Hola, ¿cómo estás? Yo soy Andrés Aristizábal y en este video te voy a enseñar a crear un contrato inteligente y a crear tu propio token. No necesitas instalar ningún tipo de programa y funciona en Windows, Mac y Linux. Quédate conmigo hasta el final y te enseñaré a hacerlo. ¿Cómo funciona una blockchain? Para explicarte eso, he preparado el diagrama de bloques que consta de seis pasos. Me permito leerte. En el paso uno, supongamos que queremos desde nuestro computador transferir dinero desde el punto A hasta el punto B o desde una persona A a una persona B ubicada en otro sitio. En el paso dos, la transacción se representa en la red como un bloque. Posteriormente, en el paso tres, ese bloque se transmite a todas las partes de la red que está conformada, por supuesto, por diferentes computadores. Posteriormente, en el paso cuatro, los que están en la red aprueban que esa transacción sea válida. Posteriormente, en el paso cinco, el bloque puede añadirse a la cadena y eso proporciona un registro que es indeleble y que es transparente sobre todas las transacciones, brindando, por supuesto, toda la seguridad del caso. Y finalmente, en el paso seis, pues el dinero se mueve del paso A al paso B, del punto A al punto B. Perfecto. En este cuadro podemos observar diferentes cadenas de bloques EVM, de redes EVM. ¿Qué significa EVM? Son las siglas de Ethereum Virtual Machine, es decir, redes de máquinas, de la máquina virtual de Ethereum. Hay muchas blockchains de tipo EVM, como puedes ver acá, como Binance Smart Chain, como Avalanche, como Phantom, como Aurora, como Kronos, entre otras. Solamente te presento algunas. Y también existen blockchains que no están basadas en la red de Ethereum, como, por ejemplo, la red más popular de todas que conocemos, que es la blockchain de Bitcoin. El surgimiento de Ethereum como una importante cadena de infraestructura de bloques sobre la cual se pueden construir aplicaciones descentralizadas, conocidas como DABs, también ha resultado en fallas y limitaciones de su diseño. Eso también está sucediendo al mismo tiempo que las tarifas del gas, experimentaron un aumento a medida que aumentaba el uso de la red. Además, la red también ha mostrado problemas de escalabilidad que resultan en velocidades lentas de procesamiento de transacciones durante tiempos de congestión elevada. Además, el esquema de pruebas de trabajo con sus siglas POW ha demostrado ser poco amigable con el medio ambiente como resultado del alto volumen de electricidad que este modelo requiere para alimentar la red. En respuesta a estas fallas, Binance Smart Chain ha surgido como una alternativa a Ethereum al introducir un protocolo de prueba de autoridad destacada con sus siglas POSA, un protocolo de consenso innovador que consume menos energía y que también es más barato y rápido. Binance Smart Chain actúa como una red paralela a Binance Chain, la red que permite el intercambio descentralizado del token BNB. En este sentido, la red de Binance Smart Chain fue diseñada para apoyar el desarrollo de aplicaciones descentralizadas conocidas como DABs que también pueden conectarse a Binance Chain. Además, el diseño de la red es compatible con Ethereum Virtual Machine un motor de cálculo que actúa con una computadora que es descentralizada. También es responsable de ejecutar los contratos inteligentes. La compatibilidad de Binance Smart Chain con IBM permite a los desarrolladores crear contratos inteligentes impulsados por la red, lo que facilita el diseño de las DABs. A pesar de que están conectados, Binance Smart Chain se ejecuta por separado de la red principal de Binance Chain, una tecnología de bloques que es independiente y que ejecuta su propia red con su propia tecnología y protocolo, lo cual significa que una interrupción en uno de los dos no debería afectar al otro. Para los desarrolladores, el hecho de que Binance Smart Chain sea compatible con IBM les permite emigrar fácilmente sus proyectos y DABs impulsados por Ethereum a Binance Smart Chain en caso de que necesiten una alternativa a la red congestionada de Ethereum. Binance Smart Chain utiliza un protocolo POSA para operar. Este protocolo esencialmente requiere que los validadores de la red apuesten una cierta cantidad de tokens BSC para operar. Como resultado, los validadores de Binance Smart Chain son compensados a través de tarifas obtenidas por cada transacción que es validada. El sistema de doble cadena paralela de Binance permite a los usuarios realizar transferencias rápidas en Binance Chain mientras utilizan la funcionalidad de contratos inteligentes de Binance Smart Chain dentro de la misma interfaz de usuario. A diferencia de la red Binance Chain que funciona con tokens BEP2 y BEP8, el Binance Smart Chain se ejecuta con tokens BEP20, un estándar de token de Binance Smart Chain cuya arquitectura es similar a la más popular ETH20 de Ethereum. Las cadenas son compatibles lo que significa que es fácil intercambiar tokens BEP2 y BEP8 de Binance Smart Chain por sus tokens BEP20. Aunque es imposible prever lo que sucederá con el precio de una determinada criptomoneda en el futuro, los pronósticos basados en algoritmos de Wallet Investor estiman que el precio del token BNB debería continuar aumentando hasta llegar o sobrepasar los $800 para finales del año 2022. Mientras tanto, de acuerdo con las previsiones basadas en algoritmos, el precio de BNB puede aumentar hasta los $2,285 para el año 2026, lo que resultará en un enorme potencial hacia el alza siempre que se alcancen estos objetivos, por supuesto. Estas previsiones se elaboran al realizar un análisis de la tendencia del precio y no deben considerarse una recomendación para invertir en el token BNB, ya que una gran cantidad de factores podrían afectar el desempeño de este cripto activo a corto y largo plazo. ¿Es mejor la Binance Smart Chain o la Blockchain de Ethereum? Pues la respuesta a esta pregunta depende de muchos factores, principalmente qué es lo que el usuario está buscando, ¿cierto? Entonces, la Binance Smart Chain se inspira en Ethereum y toma mucho de esta red a nivel de código, prácticamente es un copy-paste, un copie-y-pegue, aunque procura brindar una experiencia de usuario mucho más satisfactoria. Entonces, algunas de las diferencias son las siguientes. La primera de ellas es el número de validadores. En la Blockchain de Binance, esos validadores son 21 y no serán más de 21 a menos que se efectúe un cambio en el código de la cadena de bloques. Por otro lado, la versión actual de Ethereum cuenta con casi 11,700 validadores. Toda persona que quiera sumarse a validar transacciones con un nodo es bienvenida a hacerlo y no existe un límite en cuanto al número de validadores. De esto se concluye que la Binance Smart Chain es muchísimo más centralizada que la cadena de bloques de Ethereum. Eso puede incrementar ciertos riesgos. En palabras, por ejemplo, de Ryan Watkins, que es un investigador de la compañía de análisis de blockchain que se llama Mesari, a diferencia de Ethereum, la fuerte resistencia a la censura y la tolerancia a fallas no forman parte del paquete de la blockchain de Binance. Pero eso no es muy malo, ¿no? Si nosotros analizamos exclusivamente la usabilidad, por ejemplo. Entonces, como se añaden ciertos riesgos, el número de reducidos de esos validadores lo que permite es que la información en la red fluya con mucha más eficiencia, de una forma mucho más rápida. Eso que se traduce pues en una mayor escalabilidad y velocidad operativa por parte de Binance Smart Chain, aunque eso va también en detrimento de la seguridad, por supuesto. Ahora, si analizamos las transacciones por segundo que se conocen como TPS, pues Binance Smart Chain es el claro ganador con unas 60 TPS en promedio, ¿cierto? Según diversas fuertes que uno puede encontrar en Internet. Mientras que la red principal de Ethereum permite apenas 15 TPS. Ese número más elevado de transacciones procesadas por unidad de tiempo de Binance Smart Chain pues hace que la congestión de la red sea mucho menor que la blockchain o cadena de bloques de Ethereum. Esto en consecuencia hace que no se produzcan guerras de tarifas para lograr la confirmación de una transacción. ¿Qué significa eso? Pues que operar en Binance Smart Chain resulta mucho más económico, mucho más barato que hacerlo en Ethereum. ¿Listo? Por ejemplo, el costo promedio de las transacciones en Binance Smart Chain actualmente es alrededor de los 38 o 39 centavos de dólar. En cambio, en Ethereum ronda los 10 dólares que es mucho más alto, mucho más costoso. Y también pues debemos evaluar la adopción de ambas cadenas de bloques, de ambas blockchain. En ese sentido, Ethereum es el claro ganador. Si bien es cierto que la Binance Smart Chain ha ganado mucha popularidad en los últimos años, también es cierto que su implementación todavía es un poco limitada. No todos los exchanges y las plataformas de criptomonedas aceptan los tokens BP20, que es el nombre, como dije anteriormente, que reciben los tokens de la Binance Smart Chain. Pero la mayoría sí es compatible con varios tokens ERC20, que son los que aceptan la blockchain o cadena de bloques de Ethereum. Muy bien, amigos. Entonces, para crear nuestro contrato inteligente y nuestro token en la Binance Smart Chain, vamos a seguir el siguiente procedimiento. Primero que todo, abres tu navegador, escribes remix.ethereum.org y le das Enter. Y se abre esta plataforma. ¿Qué es esta plataforma? ¿Qué es esta página? Pues, bueno, bien, Remix es un editor de código online para Solidity. Solidity es el lenguaje de programación en el cual se crean los contratos inteligentes para la Binance Smart Chain. Entonces, utilizando este editor online de código para Solidity, no vas a tener que descargar ningún programa, no vas a tener que instalar ningún programa. Todo lo hacemos online. Y, súper importante, como te dije al inicio de este video, funciona para Windows, para Mac y para Linux. Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a bajar y vamos a abrir el código para crear nuestro contrato inteligente. Este código yo te lo dejo para que lo descargues en la descripción de este video totalmente gratis. Lo puedes descargar de allí y vas a copiar todo el código. Míralo acá está. Le damos copiar, subimos, clic derecho y le decimos copiar. Volvemos a la página de Remix y acá, en esta parte, le vamos a dar clic donde dice Solidity Compiler y vamos a elegir, a seleccionar la última versión. Le damos clic acá en esta ventana donde dice Compiler, en este menú, subimos y elegimos la versión 0.8.14. Le damos clic y ya con eso hemos seleccionado la última versión de Solidity. Bueno, posteriormente, acá en la esquina izquierda superior donde dice File Explorers, le damos clic y luego le decimos en este botón crear un nuevo archivo. Le damos clic y le colocamos el nombre. coloquemos, por ejemplo, token.sol. ¿Por qué .sol? Porque es la extensión del tipo de archivos de Solidity. Le damos Enter y se abre esta plataforma, esta página, donde vamos a colocar nuestro código. Nos paramos acá en la parte superior, le damos clic derecho y le decimos Pegar. Le decimos acá Permitir y listo. Mira, acá ya está el código. Entonces, el código está hecho en la versión 0.8.14, ¿cierto? No voy a profundizar en la descripción del código porque no es el objetivo de este video. El objetivo es que puedas utilizarlo así no sepas programación. Básicamente, acá lo que hago es crear el contrato inteligente, ¿cierto? Le definimos la cantidad de tokens, es decir, el supply y el suministro total como 10.000 o 10 a la 18 tokens. Definimos el nombre del token. En este caso, como es un ejemplo, coloco mi nombre Andrés Token y el símbolo va a ser ATKN por Andrés Token, ¿cierto? Y de aquí en adelante está todo el código que hace parte del contrato inteligente que te repito que no voy a profundizar. Simplemente es el contrato para realizar las transacciones, aprobarlas y definir el balance y poder leer el balance del contrato. ¿Listo? Pero el objetivo no es ese. Bueno, después de que tenemos acá nuestro código, vamos a la parte izquierda y vamos a compilar nuestro código. Le damos aquí donde dice Solidity Compiler en la parte izquierda y le doy clic y le digo Compilar Token.Sold en este botón. Le doy clic ahí. ¿Listo? Y ya se compiló. No tiene ningún error. Ahora vamos a desplegar nuestro comprato inteligente en la Binance Smart Chain. ¿Cómo hacemos eso? Para hacer eso tienes que tener instalado una billetera. En este caso yo tengo acá, mira, mi billetera de Metamask. Voy a loguearme. Coloco mi contraseña y le doy Desbloquear. Y listo, mira. Eso es lo primero. Tienes que tener instalado Metamask. Y también tienes que tener configurado Metamask en la Binance Smart Chain. ¿Ok? Si no sabes hacerlo simplemente buscas en YouTube cómo configurar Binance Smart Chain en Metamask y vas a encontrarlo. Es muy fácil. Y también tienes que tener BNBs para poder aprobar las transacciones que vamos a hacer. ¿Listo? Eso es necesario. Bueno. Una vez dicho eso entonces para desplegar nuestro contrato inteligente en Binance Smart Chain vamos aquí a la parte izquierda y nos paramos en este botón que dice Deploy and Run Transactions. Le damos clic ahí. ¿Listo? Vamos acá donde dice Environment y seleccionamos Injected Web Threads. Le damos clic ahí. ¿Listo? Ahora bajamos a la parte donde dice Deploy en este botón de color naranja y le doy clic. Ok. Le doy clic y se abre nuestra billetera de Metamask. Bajamos bajamos y mira nos van a cobrar una transacción por un valor de 0,0044 BNBs. ¿Listo? Tenemos que pagar esa comisión para poder hacerse despliegue de nuestro contrato inteligente en esta blockchain. Le damos confirmar. ¿Listo? Y pues nada ya con eso entonces realizamos ese proceso. Mira acá ya aparece en la parte inferior mira transacción satisfactoria con este símbolo de aprobado. Bueno, ahora vamos aquí a donde dice contratos desplegados expandimos este menú del token y vamos a encontrar todos los botones para poder interactuar con nuestro contrato inteligente. Entonces vamos inicialmente a verificar el balance que tiene nuestro contrato inteligente. Entonces subimos y copiamos nuestra dirección le damos aquí copiar bajamos y la pegamos donde dice balance off le damos control B ¿Listo? Y le damos clic en ese botón que dice balance off le doy clic ¿Listo? Y mira acá está 10.000 por 10 la 18 tokens ¿Listo? Mira acá está el valor Entonces ese es el supply que le definimos a nuestro token a nuestro contrato inteligente y ahí está verificado. Ahora vamos a enviar una cantidad de tokens a otra dirección y verificamos que la transacción sea exitosa para validar y verificar una vez más que funciona nuestro contrato inteligente. ¿Cómo hacemos eso? Pues por acá yo tengo esta página mira vanity guión eth punto tk Esta página nos permite crear direcciones para hacer este tipo de validaciones Entonces vamos por acá a generar una dirección le damos generar y acá está generada la copiamos mira le damos copiar derecho copiar volvemos a nuestra página de Remix y acá donde dice transfer le vamos a pegar control B listo ahí ya quedó pegada ahora le doy coma espacio y voy a transferir un valor de 20 tokens entonces escribo 20 ¿cierto? y le decimos transferir ¿listo? se abre nuevo metamask para hacer la transacción ¿cierto? acá le damos entonces confirmar listo hacemos la confirmación y pues nada ahí ya se realiza esa transferencia acá mira dice transacción pendiente listo transacción aprobada ahora voy a copiar pegar esa dirección otra vez aquí donde dice balance off ¿cierto? la última la última dirección ¿no? control B que es esta verifiquemosla acá 4B termina en 4B y 4B es esta listo y le voy a dar balance off y mira exitoso hemos logrado transferir 20 tokens de nuestro supply a esta dirección y acá está otra vez confirmada como exitosa esta transacción listo amigos y así es como entonces hemos logrado crear nuestro contrato inteligente crear nuestro propio token y desplegar el contrato en la Binance Smart Chain esto es muy útil sobre todo si tú quieres empezar a trabajar en blockchain en web 3.0 etc en el mundo de las criptomonedas porque ya sabes entonces crear contratos inteligentes sabes crear tu propio token y sabes cómo desplegarlos dentro de la Binance Smart Chain eso es todo amigos en este video entonces si te gustó esta información de nuevo como es costumbre agradezco que te suscribas a mi canal que me dejes un comentario y que me dejes un like yo te envío de nuevo un fuerte abrazo como es costumbre y nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto gracias Gracias por ver el video.